¿Qué pasa, Sadiq? Señor Meli, el señor se involucró en un accidente. Así es, ese hospital. Está bien, Sadiq. Gracias. Hola, Kenan. Buenas noches. Buenas noches. Lamento llamarte a esta hora, pero hay un pequeño problema respecto a la importación de la maquinaria para la agricultura. ¿Podemos hablar? ¿Es algo importante? No, en realidad no. Pero entre más rápido lo solucionemos, será más rápida la entrega de la maquinaria. No es un buen momento para hablar. Puedo llamarte más tarde. Está bien. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Doctor Gulte Kimbaran, favor de reportarse en emergencia. Hoy estás en un hospital, Kenan. Sí, hoy fui testigo de un accidente. ¿En serio? ¿Está todo bien? Yo estoy bien. Pero un auto golpeó a una mujer frente a mí. Tuve que traerla al hospital de inmediato. ¿Y cómo está ella? El doctor dice que su condición era crítica. Lo siento. Espero que se mejore. Háblame si necesitas cualquier cosa. Te lo agradezco. No, 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 no ¡Melek! ¡Melek! ¿Perdón? ¿Tú? Sí, eres tú ¿Cómo está Melek? El doctor no ha dado ningún detalle, pero al parecer está grave ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡Por favor, dígame! ¿Pasa algo malo? ¡Por favor, díganos! ¡Por favor, doctor, díganos! ¡No! ¿Tú la golpeaste, verdad? ¡Fue por tu culpa! No, tranquilízate, lo juro, yo solo pasaba por ahí Mira, yo solo vi el accidente y la traje de inmediato Requerimos sangre tipo ORH negativo Por favor, informe a sus parientes para conseguirla Mi tipo de sangre es positivo La mía es B negativo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llamada, Dersu ¿Cómo estás? Lo lamento mucho, Kenan Llamé a tu casa para saber en qué hospital estabas No quería dejarte solo aquí Gracias ¿Y cómo está? Mal Ahora necesitamos donadores de sangre ¿Qué tipo de sangre tiene? Oh, negativo Ya no tengo a quién llamar Perdí las esperanzas, ya no sé qué hacer Yo puedo donar Está bien Le informaré a los doctores Muchas gracias, Meli Muchas gracias Doctor, escuche Lo encontramos ¿Qué? Muchas gracias, señor De acuerdo, ¿y quién es? Yo, yo donaré Enfermera Pasa el caballero, por favor Por aquí Resiste Ya pronto vas a mejorar Recuéstese Resiste, Melek Resiste ¿Cuál es su nombre? Meli Eshkinlar Conor ¿Qué? Seed ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.